Veamos la repetición, Opel de derecha, que simplemente lo acostó a dormir sin sueño. Wow, qué clase de Opel, perfecto, pero qué bueno que ya Eriquito está en el banquillo sentado, le están haciendo las pruebas, digo, como quiera tiene que ir al hospital, porque cuando tú pierdes así por knockout, obviamente tienes que hacerte unos chequeos y demás, esperamos, tanto por el bien de él como de su esquina, de su familia, que no haya cosas mayores que lamentar. Le damos un aplauso a él también, ha sido tremendo rival, fue un gallo que ha estado hasta el final, pero Eriquito apagó un... Veamos la repetición, Opel de derecha. Dos homens. Que simplemente lo acostó a dormir sin sueño. Wow, qué clase de Opel, perfecto, pero qué bueno que ya Eriquito...